Música 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 Estudio mi temor, te dio la llave de mi alma Llegaste con sabor de mar en calda, tus horas rompendo en mi ilusión Desarejando las soledades, eres tu alma blanca quedó Y en cada huella que me dejaste Y ahora resulta amor, que para ti solo tardecía La luna de tu noche, no era yo quien la tenía Y ahora te hago con tanta luz Que me acostumbro a ser del sol Recuperándome de tu traición Que me acostumbro a ser del sol Recuperándome de tu traición Y ahora resulta amor, que para ti solo tardecía La luna de tu noche, no era yo quien la tenía Y ahora resulta amor, que para ti solo tardecía La luna de tu noche, no era yo quien la tenía